Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el Far Cry 5 Estamos un día más donde lo dejamos aquí después de haber rescatado a Boomer Así que vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver si podemos saquear estas No, esto no se puede saquear Vaya gaca Y vamos a ver Y este Ah, por eso se estaba quejando el chaval el compañero Vamos a decidir dónde vamos Vamos a ver Siguiendo el caminito Yo creo que podemos Uh, algo que explotar Algo que explotar No, no llego Está muy lejos, muy lejos Yo creo, no lo alcanzo Tras liberar un puesto de la secta Podrás acceder a nuevas misiones y tiendas Vale, los puestos de la secta Pueden tener hasta tres alarmas Si te detectan Antes de desactivarlas El enemigo pedirá refuerzo Si liberas un puesto De la secta Sin que te detecten Se te recompensará con dinero No, no, no Lejos No, no No, no No vamos a usar el ultimo gotikin necesito un soplete vale, voy a ello esto no me compensa pues nada chavales, vamos a saltar aquí este puntito de de los id vale, centro envasado de los garden garden view voy a subirme aquí y a marcarlos a todos a ver ahí hay una enjaulada ahí están recargando cositas ahí hay otro ahí al fondo vale a ver alguno más igual hay alguno más que no veo ahí no me acuerdo, ahí arriba dejaos llevar por él dejad que os recuerde vuestra promesa ante dios vale no puedo cazar ninguno más ostras que salvajes vale vamos a marcar ay que me está disparando hay 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 Mierda, está el árbol, no tengo muchas balas, ¿eh? Vamos a retirarnos un poquito. Es que no tengo muchas balas, ¿eh? Buah, llega un camión con ayuda. ¡Muy bien, saca! ¡Hecho! ¡Hecho! No puedo. ¡Me lanzo a su jugular! ¿Cómo que me lanzo a su jugular? ¡Atención, me vuelvo! Buena idea. Me meto por aquí, desigilo. ¡En marcha! ¡Atención, me vuelvo! ¡Está fuera del edificio este de ahí! ¡Un pila a pesar, un rayo o una de dispara! ¡Police! ¡Por la iglesia! ¡Calla y dame la situación! ¡No tienes nada que hacer, tío! ¡No tienes nada que hacer, tío! ¡Nun carajo! ¡Echan sola! ¡Ostras! ¡No había visto yo esa granada! ¡Ostras! ¡No había visto yo esa granada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a tocar a unos cuartos! ¡No! ¡Vamos! 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 Vale, vale, vale Liberamos aquí al centro Perdonad que no hablase mucho Pero es que estaba todo concentrado Porque se me estaba ahí complicando de mala manera ¡Uf! Ha estado complicado, eh Ha estado complicado Vale, vale, vale Liberadito Estaba ahí todo concentrado Dándole órdenes al compañero Vale, desafío completado Vamos a saquear aquí un poquito Enhorabuena, has completado tu primer desafío Completa más desafíos para conseguir puntos de talento Que desbloqueen nuevos talentos Genial Boomer Vale, pulsa Q para abrir A ver Pez humano Gancho Uh, paracaídas Un bolsa de corta distancia El gancho yo creo que lo tengo que adquirir para algo Lo voy a adquirir Y me queda otro No, este por ahora no me han mandado ninguna de... Y este Vale Vamos atrás Ese lugar me trae buenos recuerdos Como a todos Gracias por recuperar lo que es nuestro, agente Esta te la debimos Vamos a ver qué nos podemos encontrar aquí arriba Has hecho bien al liberar ese lugar, agente Como he dicho Hay mucha gente dispuesta a matar edenistas Solo necesitan un líder y me da que por fin tienen uno Cuanto más le quites a la secta Más personas se unirán a tu causa Pues perfecto Pues perfecto Guau Munición de todos lados Aquí, eh Todo tipo de armas Voy a ir a junto de este A ver qué me cuenta Ahí a lo salvaje ¿Qué me dices, compañero? Podría haber sido una de nuestras patrullas Intentó advertir a un forastero sobre los edereistas Pero el tiempo pasó de ellos Les dijo que había sobrevivido a piratas y dictadores sanguinarios Y que una secta no lo iba a poner nervioso Lista llena Va, por ahora Estoy contento con los que tengo Un botiquín que no me va a venir nada mal Vale Más munición aquí Más munición No veas que bichos tengo que cargarme Necesito un exterminador Toda esta fruta madura atrae a los osos Normalmente intentaríamos atraparlos Y luego soltarlos en un sitio más seguro Pero estos se han metido en la mierda esa de gozo Que la secta... Eh, que aún no he terminado Ah, perdón Vale, a ver, por dónde iba Pero estos se han metido en la mierda esa de gozo Que la secta guardaba ahí detrás Y ahora se han vuelto locos Intentar atraparlos es demasiado peligroso Hay que matarlos Vale, gracias Más munición aquí Vamos a ver el otro que no me cuenta Qué mala suerte John está secuestrando a toda la gente que puede Las tiendas están disponibles para comprar y personalizar armas Reponer munición y vender botines y más Se desbloquearán nuevas armas a medida que hagas crecer la resistencia En cada región Para ganar dinero completa misiones secundarias Encuentra cajas fuertes Y vende pieles de animales Y los mete en búnkeres A ver, vamos a comercializar un poquito Jo, eh, qué lentitud Vamos a ver Vamos a ver Buah, pero si solo tengo 1200 dólares Y esto vale la hostia A ver Buah Todavía no tengo Apenas armas Así que nada Vamos a quedarnos con lo que tenemos Y listo Estos fanáticos nos van a dar muchísima guerra Vale ¿Cuál es el siguiente objetivo? Compañero Vamos al mapita Me dame que vamos a venir aquí A Willis este Vamos a venir por aquí Así que dejémonos de leches, campo a través Osos muertos tras los huertos Osos muertos tras los huertos Osos muertos tras los huertos Guaaah Pues vamos a matar ositos Tenemos un oso No ¿Qué dices? Buah, 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 buah Buah Necesitaba una escopeta yo creo Pues nada chavales, vamos a ir dejando el vídeo por aquí Espero que os haya gustado, que me dejéis un buen like Un comentario, lo que vosotros deseéis Y nada, llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo Nos vemos ayer